Una cosa es que primero hubo una reacción tal vez muy eufórica de los mercados, tanto de baja en las tasas de interés como de alza en el mercado de los equities, que probablemente pueden verse como sobre reacciones. Y por otro lado, justo al siguiente viernes, hoy hace ocho días, se dio a conocer un dato del empleo, un dato del mercado laboral sumamente fuerte, algo que no se esperaba. Un incremento de 575 mil plazas en la nómina no agrícola, cuando había salido una estadística previa, que no es tan formal como la estadística oficial del Buró del Trabajo, en donde habían contabilizado alrededor de 100 mil empleos contra 575 mil. Eso fue algo que rompió mucho con la expectativa que se tenía. Entonces, bueno, el viernes mismo todavía no alcanzó a reaccionar tanto el mercado y viene ya la siguiente semana, que fue esta semana, que es cuando los diferentes integrantes de la Reserva Federal, ya sean gobernadores o ya sean presidentes de bancos locales, empiezan a opinar, empiezan a hablar y pues también el propio Chair Powell. Entonces, creo que los presidentes de los bancos y los funcionarios de la Reserva Federal se apegaron básicamente a los sesgos que cada uno tiene. Como tú sabes, hay algunos que están más a un sesgo restrictivo y hay otros que son menos restrictivos en la visión de la política monetaria y hay otros que son francamente laxos. Entonces, digamos que a los que les tocó el micrófono en esta ocasión fueron a los más restrictivos. Entonces, ellos pues digamos se mantuvieron en lo que ellos dicen, pero bueno, les tocó a los más restrictivos y entonces pues lo que opinaron en general fue digamos sobre una visión más restrictiva. Entonces, esto puso muy nervioso a inversionistas y también a los comentaristas de los medios. Ya sabes que juegan un papel muy importante los comentaristas de medios especializados. Como Bloomberg, Royce, NBC, juegan un papel muy importante, pues porque todo mundo que está en las inversiones los está viendo. Entonces, pueden poner más nervioso o menos nervioso al público inversor. Entonces, pues la pregunta que fue recurrente, Carlos, la pregunta que fue recurrente fue ¿qué onda con el mercado laboral? ¿Qué onda? O sea, la pregunta recurrente es ¿qué pasó con el mercado laboral? No que se suponía que iba a aflojar, o sea, 575 está muy por arriba del promedio de 12 meses, ¿no? El promedio de los 12 meses de 2022, pues se ubicó alrededor de los 350 más o menos, ¿no? Entonces, muy por arriba de eso. Entonces, eso los puso nervioso. Entonces, bueno, pues el Sherman, yo digo que de repente lo acorralaban un poco, ¿no? Lo acorralaban un poco y le decían, bueno, ¿qué vas a hacer? Entonces, él ante eso, pues contestaba, bueno, miren, si viene, si sigue así, el dato, pues ya sabemos que fue muy fuerte, ¿no? Eso no lo tendríamos que aclarar. Pero él dice, bueno, pues si sigue así de fuerte, pues vamos a elevar el nivel de las tasas por arriba de lo que estábamos pensando. ¿No? Entonces, pero, pues es importante tener conciencia de que hay una, en esa afirmación, hay una condicionalidad, ¿no? Hay una condicionalidad, hay una condicionalidad, ¿cuál es la condicionalidad? Que los datos sigan así de fuertes. Claro. Entonces, eso, pues es algo que yo creo que está por verse. Es algo que está por verse. Entonces, yo en realidad pienso que el mercado laboral, la generación del empleo, no va a colapsar, ¿no? No soy de los que piensan que vaya a colapsar, pero sí, pero sí va a perder brío, Carlos, y ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, hay una cifra que sale todas las semanas, todos los jueves, que son las cifras de solicitudes de apoyo por desempleo, que es el seguro de desempleo que tiene en Estados Unidos, y junto con esta, el total de programas de apoyo que van vigentes. Entonces, esta cifra, fíjate que ha salido muy baja, ha habido pocas solicitudes, de que, pues, están pidiendo menos apoyo por desempleo, te habla de un mercado laboral todavía fuerte. Sin embargo, la cifra que la acompaña, que son el total de programas vigentes, el total de programas vigentes, nada más para acotar, los seguros de desempleo en Estados Unidos duran un total de 16 semanas. 16 semanas es lo que se considera que se necesita en condiciones normales para que una persona encuentre empleo, ¿no? Entonces duran 16 semanas. Y bueno, pues, cuando hay más solicitudes, se añaden a esa cifra de apoyos vigentes, las solicitudes nuevas son aditivas, pero hay otra que, digamos, no se publica a la par, a la par de las solicitudes nuevas, que son los que van encontrando el empleo, ¿no? Y que ya no necesitan el apoyo, ¿no? Entonces, entonces, esta variación de solicitudes continuadas, curiosamente, curiosamente, ha venido creciendo por arriba de lo que se espera. Y esto, ¿esto qué quiere decir? Si bien la tasa a la que se están añadiendo, pues, en las últimas semanas resultó baja, también los que se quedaron sin empleo tardaron más tiempo en poder encontrar uno, y por eso se sumaron al volumen de las solicitudes. Y la otra pista que tenemos, es así como una pista de por qué podría, a pesar del dato muy fuerte, por qué podría aflojar. La otra, bueno, es también la cifra del ADP. El ADP, aquí como paréntesis, ADP es una empresa que hace outsourcing de todo lo que es contabilidad y de todo lo que son nóminas. Es una empresa, una outsourcing que se ha extendido muy agresivamente por todo Estados Unidos y ya cuenta con una masa crítica que se mide por millones distribuidos a lo largo y ancho del territorio estadounidense. Ya cuenta con una masa crítica suficiente como para que pueda considerarse una muestra, una muestra estadísticamente válida, como para hacer una inferencia de lo que pasó en las nóminas en Estados Unidos. Entonces, es por eso que se animaron a sacar esto. La gran diferencia entre la cifra del VLS y del ADP es que el VLS sí tiene los registros de todo. O sea, el VLS tiene el universo. Mientras uno tiene el universo, el otro es una inferencia a partir de una muestra. Entonces, eso, pero bueno, con todo y que no la sigues exactamente, también es un indicativo que esta cifra del ADP haya bajado tanto. Y la otra señal es lo que oímos en las noticias, que de eso tú lo has comentado, de la cantidad de despidos que está habiendo en el sector tecnológico. Esto es nuevo. El sector tecnológico no era un sector que estuviera acostumbrado a apretarse el cinturón. Entonces, pues bueno, y también es un sector que de alguna forma pudiera estar liderando un movimiento en el empleo que se pudiera dar más adelante. Entonces, bueno, yo creo que Powell no se volvió loco. Ok, ahí está, pero no. No fue inconsistente, como había dicho, aunque en realidad como que el énfasis ahora fue en lo opuesto. Pero yo creo que fue un poco como lo orillaron, un poco las circunstancias, un poco lo que fue la cifra tan fuerte de la nómina no agrícola el viernes pasado, que salieron otros participantes de la Reserva Federal, otros miembros de la Junta que tenían más bien un sesgo restrictivo, y que los mercados habían subido mucho, como tú bien sabes, había subido mucho el equity, había bajado las tasas, y pues todo el mundo estaba muy nervioso. Sí. Todo el mundo estaba muy nervioso, y entonces, pues, ¿qué es lo que les ponía más nerviosos? Pues el tema este de la nómina fue sobre lo que se fueron contra Powell. Y Powell, pues, dijo lo que es, ¿no? Powell dijo lo que es, pues, si va a estar así de fuerte, pues le vamos a subir. Ok. Pues no puede decir otra cosa, es lo que sin duda va a ser, ¿no? Ya. Entonces, esta reacción fue debido del dato, ¿no? De tan sólido del empleo. Yo creo que él no se lo esperaba, ¿no? Por eso la gente, los mercados tomaron un poco, no contradictorio, pero como que le subió mucho de tono con una distancia de un par de días, ¿no? Es más. Bueno, eso que tú señalas de que no se lo esperaba, eso es algo que me encanta, porque realmente en Estados Unidos toman con mucha seriedad todo el tema de las estadísticas, ¿no? Lo toman con mucha seriedad, y mientras no lo ha publicado la agencia, que en este caso el BLS, Bureau of Labor Statistics, pues nadie lo conoce. O sea, mientras esté, o sea, no importa que te llames Powell, no importa que te llames Biden, o sea, mientras no lo tienen, nadie lo conoce. No sabe. Y la cifra realmente no era esperada, o sea, nadie, no Powell, o sea, nadie la esperaba, nadie esperaba algo así, ¿no? Pero bueno, también una persona como los Sherman, pues también no se cuecen al primer hervor, ¿no? O sea, ellos saben que las cifras tienen sus fluctuaciones dentro de cierta tendencia, y se necesita más que un dato, digamos, que se haya salido de lo que se esperaba, se necesita más de un dato, como para pensar, ah, no, ya no es lo que nos estamos considerando, ahora es esto, ¿sí? O sea, se necesitan más observaciones. Con esto lo que yo te quiero decir, es que todavía, todavía está vigente el tema, todavía está vigente el tema de la tasa terminal, o sea, a pesar de lo que se ha dicho, el tema de la tasa terminal sigue en 5, a 5.25, a pesar de lo que dijo Powell, ¿no?